Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Ayer tomé conciencia de ciertas cosas que pasaban por mi lado y que evitaba, pero ya no Es necesario tomar tierra, parar, recapacitar No me lo puedo creer José ¿El qué? Escucharte decir esas cosas, casi diría que ahora a tu edad, casi en el ocaso de tu vida, te estés volviendo sensato No lo puedes evitar, eres más tonto que abundio Perdón, sigue, es muy sencillo, tontarreras, me doy cuenta de que sigo subido a la velocidad Pero si no tienes ni coche, a la velocidad de la vida Sigo corriendo comiéndomela a bocados grandes y no sé a dónde voy La vida es para disfrutar cada momento bueno que encontramos, que nos regala Dios Pocos son, pero los hay Y si nos lo perdemos, no tenemos salvación Pero si salimos al balcón igual te calmas un poco Igual sí, vamos, vamos